¡Ay! 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 ¡Más pasito! ¡Qué sabiduría! ¡Le tocó crecer a Ronaldo! ¡Aquí le tocó otro! ¿Quién sí quiere despegar ese cosito para que nadie llegue? Ya eso se eliminó. ¿Se dañó la pelota? Se dañó la pelota. ¿Se dañaron dos? Dos, imagínate. ¿Y dónde conseguimos otra orilla? Una pelota loca era mejor. Era mejor una pelota loca. ¡Ay!